Descargá BIT y obtené 84% de ganancia en cada viaje. Estamos en medio de la manifestación. Muchachos muy jóvenes, la mayoría. Estamos en medio de la manifestación. Vamos a buscar ir hasta el sector de casa presidencial. La educación no se vende, se defiende, dicen algunas de las pancartas. Aquí hay otras pancartas. Vamos a ver qué dice la universidad. Permítame, para ver. ¿Qué dice la educación pública? No se negocia, se defiende. ¿Usted no está de acuerdo con lo que dice la ministra? Yo creo que debe ser equitativo, que todos los sectores deben recibir una parte. Esa es la que quería hablar. Cerrando. ¿Yo? Sí, ¿cuál es la pregunta? No está de acuerdo con la postura de la ministra de que todos los sectores de educación deben recibir y que es complicado descontar a otros. Yo con lo único que estoy de acuerdo es con que se pongan serios y crean que las y los estudiantes merecemos oportunidades para estudiar porque no somos un sector privilegiado. Esto no son caprichos. La educación no es algo que se debe negociar, es algo que se debe defender. ¿Soy de la una? Soy de la una. ¿Usted sabía, por ejemplo, que el consejo universitario negoció una cosa que se llama anualidad? Solo para ellos, solo para el consejo universitario. Lo sabía, por ejemplo. Sé muchas cosas. ¿No cree que hay que revisar a lo interno también? Sé muchas cosas, pero lo que a mí me interesa es que dejen de jugar con las becas de las personas y con las carreras. ¿Y quién juega con las becas, por ejemplo? El gobierno. Entonces, al gobierno, le voy a decir, ¿saben qué? No sean ridículos ni ridículas. Porque los estudiantes y los estudiantes tenemos derechos. El gobierno no sirve para nada. El gobierno solo sirve para dar vergüenza. Entonces, aquí merecemos respeto, educación y es por lo que vamos a luchar siempre. ¿Qué pasa con los salarios? Con los salarios merecen lo que conocen porque no es lo mismo ponerse al conocimiento de un profesor que se ha preparado poco o personas que no tienen títulos válidos en Costa Rica como profesores que de verdad han sacado sus títulos. ¿Está justificado entonces? No sé si estará justificado o no, pero a mí lo que me interesa como estudiante es la beca y mi carrera. Y aquí hay una socióloga con el que no les gusta el gobierno, pero que va para adelante. Muchas gracias, muy amable, gracias. Yo creo que los muchachos, la educación superior no es de chapitas, dice. Nuestro movimiento y también. Gracias, sí, muchas gracias. Muy bien, perdón a la colega. A ver por aquí. ¿Vamos, Negraso? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Negraso? Estamos sacando los compañeros de Canal 15, ¿verdad? Que están entrevistando, ¿verdad? Sí, sí. Teníamos una voz. Y hay muchísima gente aquí, mucha gente joven. Bueno, ya oímos el criterio de uno de ellos, que hablaba de becas. Bueno, no sé qué es lo que les... Ahora sí volví. Y esta es la imagen que tenemos del perímetro. Sí, claro, claro. Se manda, comandante. Gracias nada más para verlo desde ahí. Este es el asunto que se está registrando y, pues, tendremos detalles. Vamos para adentro. Sí, sí, no importa. Sí, no, yo voy por allá para pasar. Ok, que se vaya bien. Aquí está en la zona amarilla, pero está marcada por favor. Ah, ok, después de la zona amarilla. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Este es el detalle que se tiene para que lo tenga. Voy a saludar a... Comandante, ¿cómo le va? Sí, sí. Sí, sí, entiendo. Entiendo. Comandante, ¿cuál es la instrucción que tienen ustedes? Paz, como usted la puede ver. Hasta poquitos policías tenemos. Ajá, me hago por acá para que usted me pueda conversar un poquito. Paz, como usted puede ver. La manifestación se va a permitir, no va a haber ningún inconveniente. Muy bien, estamos en un país democrático. La gente tiene derecho a manifestarse. Mientras no haya alteración al orden público. Y la verdad es que hasta el momento, ellos han sido muy respetuosos, muy organizados. Y como usted puede ver, la fuerza pública lo que tiene es mínimo recursos. Y nosotros no queremos ser activos en este tipo de eventos. También de que la gente participe democráticamente como debe ser. Gracias, don Ratna. Muchas gracias. Como siempre, es un gusto saludarle. Este es el detalle que les teníamos desde adentro. Y vamos para la casa presidencial. Vamos al interior a ver qué es lo que pasa allá. Gracias por continuar informando. Esto se fue el guardián. Ida, la llave del progreso.